¡Hola! ¿Cómo están? ¿Sos bienvenidos a probar nuestra nueva volteada para celebrar el cumpleaños de alguien? ¡Muy bien! ¡No te preocupes! No cuesta tanto, sino solamente cuesta 100 pesos. ¡Ven a comprarla! ¡Y pruébala! Saber, a un rico arándano, para celebrar el cumpleaños de nuestro querido trabajador. O bueno, no sé lo que sea. ¡Adiós! Me pregunto, ¿qué será ese Grimashake que se está haciendo muy popular? Vamos a buscar más Grimashake. En un número de internet. Estas cosas te pueden llegar a matar. Excelente para la siguiente víctima. Creo que ya había escuchado algo raro. Creí, no estoy muy seguro, la verdad. Será mejor que le llame a Luis, ya que... Ya me pregunto. Porque ya fue su primer día de trabajo. ¡Luis! Pero, ¿dónde se supone que está Luis? A ver. Acá, Wi-Fi, ¿qué haces llamándome tanto? Uy, perdón, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, te quiero... Sí, quiero hacer algo privado. Nada más que hay mucha gente oyéndonos, ¿sí? Muy bien. Corre, Luis. No tengo tiempo para estar esperando. Discúlpame. Ay, Dios mío, hay mucha gente. ¿Dónde te lo digo? Vente. Acá en la casa de las doñas. ¿Cómo que de las doñas? Las más después. Aquí no creo que salga ninguna más en la nada. ¿Tú crees? No. Oye, Luis. Me quiero decir algo. ¿Te acuerdas ayer te dije algo de que... Ayer te dije de que maté a tu maestra y a tus amas. Y también... Ajá. Sí, pues. Me gustaría contratarte. ¿A qué te refieres con contratarme? De que tú cabes con todos ellos que me hicieron eso. Ah, sí. ¿Cuándo empiezo? Hoy. Muy bien. Muy bien. Sígueme y te voy a decir quién puede seguir. Con gusto. Luis, eres mi único amigo. Que haría sin... Un amigo... Que haría sin ti. Ah, no hay de qué. Ya sabes que yo te conozco muy bien. Me pregunto. Si Luis podría ser mi amante. Muy bien. Después. Muy bien, mante. La morra del pelo... La morra del pelo... Verde. ¿La ves? Esa que va caminando despacio. Así es. Esa es la misma. Esa. La novia del Yuhu Mike. Ok, sí. ¿Quieres que la mate? Sí, pero es muy guapa para mí. Escúchame. Ya sé que está muy guapa, pero... Ella... Oye, ya sabes que estás... Oh, bueno, sí. Muy bien, Luis. ¿Seguro? ¿Seguro que quieres hacer esto? Porque... Esto primero irá debajo y no temo que lo hagas mal. Sí. Bueno, bye. Oye, por chico. Estaba viendo en la televisión algo de un Grimas Cheik. Ah, sí, el Grimas Cheik que hoy está muy popular. Hácelo, porque a lo mejor lo puede matar. Y si no es así, mientras esté desmayada o muerta, deshaceré de calader. Y luego yo me deshaceré de la otra que viene pasando acá. ¿Fumiko? Sí, Fumiko. Muy bien. Nos vemos, Luis. Haz el trabajo. Bye, bye. Muy bien. Nos vemos. Vamos. Luis. Muy bien, vámonos. Vámonos aquí. Vamos a estudiar porque ya no me aceptan en la escuela. Vamos a ver qué... Vamos a ver si a Luis le va bien en su trabajo. Me pregunto, ¿por qué Luis demora tanto? Esto no me puede ser seguro. ¿Y por qué llegan todos? Acabamos de llegar, cochina. Así es, acabamos de llegar de un lugar. Fuimos a la cursa de excursión. Ay, ¿no puede ser Luis vino? Pues tendré que encargarme yo sola. Voy a buscar a Luis. Fumiko, yo me deshaceré de Fumiko. Y ahorita vamos a ver qué tanto hace usted. Sí, ya también hace el trabajo, Luis. Fumiko, ¿qué le quiere la tontita? ¿Quieres matarme? ¿En serio? Así es. Te estoy pidiendo. ¿Quieres que matarme? Sí, con gusto. Muy bien, vente. Fumiko. ¿Preguntarle a dar el Grimax Shake a esta loca? Ok, muy bien. Me emociona el McDonald's a que me compres un Grimax Shake. Porque yo siempre quería probarlo. Oh, sí, yo quiero. Quiero mostrarte con un Grimax Shake. ¿Aquí venden el Grimax Shake? No creo. Es el McDonald's. Yo creo que aquí los venden a lo mejor. Vente Fumiko. No puedo creer que la peor estudiante de la escuela, la más tonta, me deja matarla. Es tan emocionante. Así es. Hola, señora. Candy, ¿te llamas? Sí, me llamo. ¿Te llamas Dulce? Sí. ¿Me puede dar un Grimax Shake? Aquí tiene. Fumiko, mande. Antes, tómate esto. ¿Por qué quieres que me tome el Grimax Shake? Es que si lo tomas... Si lo tomas, dicen... Estaba viendo, lo dice que esa cosa no te mata. Sino que puedes hacer que selecciones a la persona que mueras para que ella muera. Oh, my God. Muchas gracias. Así que, ¿los a tomar? Tomate. Con gusto. Sí. Muy bien, pues, la tonta de Kawai Pai. Ahorita, ahorita, para que me voy a tomar el Grimax Shake para ahorita la poderla matar. Qué emoción, qué emoción poder matar a la más tonta de la escuela, la más estúpida. Muy bien, creo que lo tomaré aquí en el parque. Porque me gusta el parque. Me recuerda mi infancia, así que voy a tomarlo aquí. Muy bien, le voy a sentar aquí y me lo tomaré. Perdón, aquí me lo tomaré. Me siento extraña. Ay. ¿Algo se vio atrás? Es morado. Grimax me va a comer. No puede ser. No, 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 no. Detete, detete. No. Las cosas de Fumiko. Sí, muy bien. Aquí va. Ay, se ve algo. Ay, Fumiko. ¿Qué haría? ¿Qué haría sin esa bebida? Qué bueno que te la tomaste. Espero que te gustó, ¿eh? Me gustaría tener a una, a esa tonta como muñeca. Ya que al parecer, me gustaría una muñeca nueva. Ya que al parecer las mías, las mías, me las riquit, me las robaron. Ay, Dios mío. Mancha mucho esta mi muñeca, pero la voy a usar. Está saqueada en mi cama, dormiré con ella. Qué linda muñeca. Muy bien. Y veré, veré qué pasa con, veré qué onda con, con el tal Luis.